Bueno, bienvenidos a todos a la semana Linux de la Universidad Estreital. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña charla sobre Ruby on Rails. Básicamente, esta charla está orientada para personas que quieran iniciar en el mundo del desarrollo web sin algún conocimiento previo sobre este lenguaje de programación que es Ruby. Bueno, me presento, mi nombre es Steven Sierra Forrello, soy estudiante de la universidad. Estoy en un octavo semestre y pues quiero compartirles a ustedes este interesante tema que ha sido objeto de los últimos años de trabajo y pues algunas investigaciones que he hecho al respecto sobre este framework. Bueno, ¿qué agenda tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a, digamos, vamos a hacer un pequeño recorrido desde qué es Ruby hasta, digamos, empezar a manejar todo Ruby on Rails, digamos, en un aspecto básico. Vamos a, digamos, vamos a ver, digamos, como las dos caras de la moneda, cómo es hacer un desarrollo rápido web y cómo es hacerlo, digamos, a la manera tradicional. Vamos a hacer un poquito de recorrido sobre qué es lo que ahorita hay en tecnologías web, que es una densa nube de cosas que, digamos, tendríamos que tener un poco de background de muchas cosas para poder entender ciertos aspectos que nos ofrece Rails. Entonces, empecemos con Ruby. Bueno, Ruby nace de la idea de este señor, de Matsumoto, Yokihiro Matsumoto. El tipo es un tipo japonés, el tipo decidió más o menos, por allá por el año 93, más o menos, él decide tomar diferentes lenguajes que le gustaron a él, como Pearl, como Smalltalk, como, bueno, no sé si él tenía algún background de ese, y él decide hacer un lenguaje que sea realmente orientado a objetos y un lenguaje que no sea, digamos, más que orientado a objetos, orientado para humanos. Entonces, Ruby básicamente lo que nos ofrece es una sintaxis y, digamos, como una manera de trabajo que es muy amigable para cualquier persona, ¿sí? Y eso nos hace que tengamos ciertas ventajas en el momento de intentar aprenderlo. Pero no es muy difícil y la curva de aprendizaje es bastante, digamoslo así, es bastante corta. Yokihiro, pues, ha sido, digamos, parte y miembro activo de esta comunidad de desarrollo en Ruby. Él se demoraba aproximadamente tres años en desarrollarlo, dos y medio. Lo hizo solo, ¿sí? Luego él lo que hace es que hace su primer release y empieza a compartirlo ya en una comunidad. Entonces, en Japón es uno de los frameworks, por decirlo así, premier para el desarrollo. Luego, pues, digamos, migra a Occidente y, pues, digamos que en los Estados Unidos es donde más se le ha dado más auge, más uso, etc. Y es lo que ahorita, digamos, que sería como el top trend, o sea, sería como el, como, digamos, la tendencia en lo web y en lo que está de moda, por decirlo así. Bueno, más o menos, digamos, que les quiero mostrar tipos de sintaxis que encontramos en Ruby y cosas interesantes que encontramos en Ruby que quizás en otros tipos de lenguaje no encontramos, ¿sí? Digamos que yo, digamos, como a mi apreciación propia de Ruby es, Ruby tiene un parecido a Python. Si ustedes saben, de pronto ustedes ven esta parte que dice Death. Uno dice, oh, es parecido a Python, ¿sí? Y de hecho, sí. Yukihiro dice que él cerró las mejores ideas para hacer que un lenguaje, que el lenguaje que creara, fuera un lenguaje sin sorpresas. O sea, que él escribiera algo y que no estuviera fallando cada rato. Entonces, él tomó ciertas, digamos, ciertas características bastante interesantes de otro lenguaje. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, esta que tenemos en este recuadro donde dice Class Numeric. Básicamente, en Ruby, si usted no está a gusto con lo que tiene Ruby en su por, o sea, en sus operaciones básicas, usted puede sobreescribirlo. Entonces, por ejemplo, el signo más es un objeto. ¿Sí? Entonces, si usted no le gusta sumar números con el signo más, entonces crece su propio símbolo para hacer operaciones. Entonces, en este caso, yo no necesito extender o hacer alguna magia especial para obtener este comportamiento, sino lo que hago es que simplemente creo una clase que se llama igual que la clase que está en el core. En este caso, todo lo que tiene que ver con cálculos numéricos. Entonces, ahí lo que hago es, voy a redefinir el operador más y lo voy a llamar plus. Entonces, si usted se da cuenta, en la parte de abajo dice y5 plus 6 y eso les da 11. Entonces, ahí sobreescriba un operador más. El siguiente, el que está aquí abajo, digamos que si usted se da cuenta, digamos la sintaxis es como muy lenguaje humano. Casi que lo que yo quería era como un pseudocódigo que corriera. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy chévere y es, tenemos un rango de fechas, entonces de 1900 a 1999. Entonces, le digo, si ese rango, si if date range incluye build year, lo que quiere decir es, si 1988 está en el rango de 1900 a 1999. Y ese puts lo que hace es que me coloque en consola el resultado. Entonces, es casi que uno lo podría decir, sí, no podría leerlo como lenguaje humano. Digamos, por ejemplo, en este, este es un diccionario. Entonces, tiene métodos interesantes como, por ejemplo, any. Entonces, yo puedo decirle, ese array tiene algún elemento. Entonces, le digo, simplemente con decirle any, él me va a decir true o false, si tiene algo. Count, que me cuente los elementos. Length, que cantidad de elementos tiene, es casi lo mismo. Y, digamos, lo que tiene bastante interesante también es los loops. Este es un loop, lo que hace él ahí es iterar a través de todos los elementos que tiene ese array. ¿Qué otra cosa interesante tiene? Bueno, digamos, por ejemplo, cómo se define una función. Esta es una forma de definir las funciones. Las funciones, diferente a otros tipos de lenguaje, no necesitan que usted le pase el nombre de la función, un paréntesis y le metan los parámetros. No, simplemente usted coloca el nombre de la función, espacio, el parámetro, coma y otro parámetro, etc. Una de las cosas que tiene, digamos, una característica que tiene Ruby para definir sus bloques es que usted inicia un bloque y para saber que terminó ese bloque termina con la palabra ent. Al contrario de, por ejemplo, Python. Python tiene una cosa buena pero una cosa mala y es, Python, si usted empieza a escribir el código y no tiene la identidad salida correcta, entonces no va a correr porque Python lo obliga a tener una identación. En Ruby no es necesario eso, simplemente si termina con un ent es suficiente. Entonces, bueno, digamos que este es un aspecto general sobre Ruby. Y vamos entonces ahora a hablar de Rails. Él, bueno, como dice ahí, les presento a David, y no sé cómo se dice eso, Reiner, Mayer, creo. Él es el creador de Ruby en Rails. El tipo, si ustedes se dan cuenta, es él, que está ahí. El tipo hace de absolutamente todo, le alcanza el tiempo para todo. Él, creo que correr carrera es algo así como el NASCAR, por decirlo así. Es fotógrafo, es escritor de libros bestsellers sobre Rails. Trabajó en una compañía llamada Basecamp. Esta que está acá, esta que está acá, Basecamp. Y fundó esta compañía que llamaba TV7 Singles. Entonces, él lo que hace es que trabajando en Basecamp, él empezó a utilizar Ruby, pero en la época, pues, no estaba como tan popular, por decirlo así. Pero él dio como la oportunidad de, digamos que, el desarrollo que hizo en Basecamp, dijo, bueno, esto está sirviendo, vamos a, digamos, vamos como a compartirlo. Y él hizo, sacó, digamos, del core de Basecamp, lo que estaban haciendo Ruby, y lo comentó en Rails, simplemente utilizando Ruby. Es muy interesante, y al final van a ver los créditos. Para que consulten la página de este señor, tiene cantidad de cosas que ha hecho, y pues, me llamó bastante la atención, que hace absolutamente de todo, me alcanza el tiempo. Listo. Rails, ¿en dónde está? ¿Y para qué sirve? Entonces, bueno, pues, Rails, básicamente, es un framework hecho en Ruby, que nos permite hacer desarrollo de aplicaciones a la medida, por decirlo así. Nos permite, digamos, hacer prototipado muy rápido. Una de las cosas, digamos, que se está poniendo muy en auge, es cuando nosotros queremos desplegar un website, de pronto, en herramientas que no son tan convencionales, o de herramientas que son un poco más complicadas, entregar una maqueta a un cliente y decirle, mire, su sitio se va a ver así, su sitio va a ver de una X o Y manera, es complicado. En cambio, en Rails, ustedes simplemente toman un par de comandos o una serie de comandos que no realmente no son muchos, y ya tienen un sitio casi corriendo en vivo. ¿Cuáles son los ejemplos de sitios que están utilizando Rails? Shopify, GitHub, está, pues, obviamente, Basecamp, Twitter, tiene una parte de Rails, porque recién fue migrado a algo que se llama Scala. Y bueno, es así. Hay muchos, digamos que hay una gran cantidad de empresas que están empezando a utilizar Rails. Y también es por el sentido que los modelos de desarrollo han un poquito cambiado, ¿no? Entonces, digamos, ahora lo que está de moda es Agile, todo es metodología Agile. Entonces, digamos que Rails nos permite esa flexibilidad para acomodarnos. Listo. ¿En dónde lo podemos instalar? Pues, por supuesto, en nuestro valor Linux, en Neulinux. Pero adicionalmente, pues, no es cerrado para solo plataformas de open source o de código libre. También tenemos para Windows, para Mac, y creo que, digamos, hay ciertos ports para diferentes arquitecturas, también para BSD, etc. Entonces, digamos que es muy amplio el aspecto. Bueno, un poco de background. ¿Alguien reconoce esas caras? ¿Alguno? Dennis Ritchie, Bijern Straubtau, este es el que creó Pearl, de nuevo el pronombre. Creo que es Liu, 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 y salgo así. Guido Arn Rossum. ¿Sí? Digamos que los seleccioné a ellos porque Yuki Hiro anda encantado y dice que el héroe de él es el que creó Pearl. Y digamos que ellos son básicamente como los representantes, yo diría que de muchas de las cosas que ahora utilizamos, ¿no? Porque muchas de las cosas tienen C por debajo o C++ por debajo. Entonces, nada que hacer. Y Pearl, obvio, se sigue utilizando en muchas cosas. Y pues ahora Pyter, que es como el hermanito de Rubin. ¿Cuál es la otra? Sí. Él es Dennis Ritchie, Bijern Straubtau, él es Blaney. ¿Qué hicieron? ¿Perdón? ¿El lenguaje qué? C, C++, Pearl y Python. Ah, sí. De hecho, digamos, como un comercial, hay unas entrevistas bastante interesantes sobre Dijern Straubtau que uno diría, bueno, un tipo que creó C++ y que, no he dicho, hizo un montón de cosas, cuando le preguntan cosas, la responde como un niño de 12 años y me dice, bueno, pero si usted es el duro, ¿cómo va a resolver así? Y luego tiene unas entrevistas ahí bien interesantes para ver. Listo. Este, yo, casi que no me caben más logos para meterle a ese slide, pero quería mostrarles, digamos, qué es lo que tengo yo en mi cabeza para poder, digamos, atacar ese ecosistema. Todos, cualquier logo que me pregunten, he tenido contacto con algo, ¿sí? Y pienso que es, o sea, que es demasiado, pero no es suficiente, porque hay muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, pues, como ustedes bien lo saben, HTML5, CSS3, JavaScript, ¿sí? Digamos, les menciono cosas que no sean conocidas. Quizás SAS, que es como CSS compilado, o sea, que ustedes hacen, ustedes, ustedes antes escriban el CSS de un texto plano, pero entonces en SAS es un CSS que tiene variables, que tiene funciones, que tiene una cantidad de cosas distintas. Vagrant, no sé si hayan utilizado Vagrant, que es básicamente como manejador de máquinas virtuales. Entonces, ya, digamos que es como un script encima de VirtualBox que nos permite, digamos, como manejo. Una de las cosas que estamos migrando mucho y que, digamos, que es lo que creo que en los próximos años vamos a estar migrando y quizás hasta en la academia de pronto ola se siente ese cambio y es las bases no relacionales. Entonces, ahí está, tenemos un ejemplo bien importante, Redis, que es una, digamos, que es un container, que es un container de, digamos, de estructuras al estilo JSON. Que otra cosa sí tenemos raro. En algo que trabajo yo, Jenkins, que es básicamente un software que nos permite integrar todas estas herramientas automáticamente. Él nos permite armar todo esto. ¿Qué otra cosa así raro? de Nginx, Heroku, que es una de las plataformas, diría, que más monstruosas en temas de aplicaciones o con frameworks raros, digamos, como Node.js o incluso hasta mismo Rails. Digamos que una de las características que tiene Rails versus, digamos, yo les digo un PHP, que es lo que cualquiera podría conocer, es que a diferencia de por ejemplo de PHP, ustedes hacen un código y lo montan en el servidor y listo, ya sirvió. Rails no es tan fácil, digamos, no es como un apte de get Rails y open running, no, no es tan fácil. Pero, digamos que lograr subir y lograr montar esta plataforma pues nos da mucho más que si lo hicieramos en una plataforma que no sea tan actualizada que otra cosa se me ocurre más. Docker, interesante para que lo vean. Es básicamente como, Docker es básicamente es como una máquina virtual que tiene justo lo necesario para correr una aplicación. Entonces, digamos, en VirtualBox ustedes hacen toda una máquina virtual para correr un servidor MySQL, ¿sí? Pero, ¿para qué necesitarían BIM? ¿Para qué necesitarían, no sé, IP tables? Algo así. Entonces, Docker lo que hace es que le hace una máquina virtual a lo más mínimo solo para que cobran esa aplicación. Listo. Digamos que para ya empezar a entrar en materia con Rails, Rails es un framework de, digamos, de modelo vista controlador y básicamente de qué se trata y diría yo que entendiendo esta parte casi que este es el mapa de consulta para empezar a trabajar con Rails y es eso, ¿no? Entonces, es modelo vista controlador entonces les voy a intentar explicar de qué se trata. Ahorita, digamos, en el pasado casi que decíamos que los browsers solo dependían de los PCs, por decirlo así, solo estaban en los PCs y los browsers eran los únicos que hacían requests hacia los servidores. No, ahora tenemos no solo los browsers sino de pronto plugins, readers, redes, web services que es una de las cosas que está más en auge. No solo aplicaciones de escritorio sino también aplicaciones móviles nos está dando bastante trabajo. Entonces, básicamente de qué se trata y eso. básicamente de qué se trata el modelo. Voy a empezar posiblemente desde abajo y es el modelo. Entonces, ahorita en el desarrollo web casi que se podría decir que si usted tiene definido un buen modelo no necesita hacer más. si su modelo describe las relaciones si su modelo describe las restricciones las cardinalidades etc. El tipo de relaciones casi que usted le puede decir a Rails a Rails decirle trabaje con esto y casi que les da absolutamente todo generado sin que hagan una sola línea de código solo ejecutar comandos. Entonces, digamos que el modelo se trata en Rails de la extracción de las tablas a la digamos como una lógica y esa lógica es un ORM como se dice bueno, creo que ya algunos han conocido que es un ORM. Un ORM es básicamente les voy a hacer una comparación en PHP yo quiero traer una tabla y entonces me toca hacer una conexión y lanzar el SQL y el SELECT ALL FROM la tabla tal cosa. Digamos, esa clase de cosas solo se utilizan ahora mismo para tipos de consulta muy especializados. Con un ORM lo que tenemos es que convertimos las tablas las convertimos a objetos. Entonces, una tabla puede llamarse usuario pero yo ya no necesito saber qué es una tabla o dónde se almacena o cómo se almacena eso no me interesa simplemente es un objeto que tiene unas características entonces usuario nombre usuario teléfono usuario email usuario etc. digamos que esa capa de Rails del modelo se encarga de traducir todas las consultas SQL en objetos para que usted lo maneje desde un objeto. y esto lo maneja una parte del core de Rails que se llama Active Record que es el encargado de todo este tema de la extracción de la base de datos. Bueno, ¿de qué se trata el controlador? El controlador diría yo que en el futuro casi que no habría un controlador como tal porque ¿qué pasa? el controlador lo que hace es uso de Active Record o del modelo trae los datos y lo que hace es que se lo inyecta a la vista no es más casi que el controlador no maneja muchas lógicas sino más bien lo que es eso es como a ver básicamente digamos el controlador se encarga es más de cómo le va a pasar información a la vista y bueno revisemos el tema de las vistas las vistas pues digamos en el pasado casi que nos interesaba únicamente que yo entrara a una URL y me diera una serie de contenido HTML y este contenido estaba renderizado en el browser ahora mismo ya digamos que las vistas no necesariamente tienen que ser HTML pueden ser XML JSON que es uno de los formatos en los que estamos trabajando RESTful Services ya lo explico que es RESTful Services y cualquier otro tipo de dato que podamos obtener de eso se encarga la vista entonces obviamente la vista trae ya toda la lógica de negocio todos los cálculos etcétera y lo que hace es pegarla ya sobre el HTML o sobre el tipo de respuesta que yo quiera en el caso por ejemplo de RESTful Services es es un tema muy interesante porque RESTful Services lo que hace es que utiliza todo el potencial del protocolo HTTP que es donde está básicamente basado todo el tema de la web y es nosotros por ejemplo en PHP cuando vamos a guardar un formulario utilizamos el método POST por ejemplo y para traer información siempre por lo regular traemos GET para traer alguna información pero es que HTTP tiene otros digamos otros verbos HTTP o otros métodos HTTP que nos permiten diferenciar las cosas por ejemplo existe el método patch el método delete que son distintos para este tipo de cosas entonces en RESTful si usted hace un request de tipo patch quiere decir que usted está actualizando si usted hace un request de tipo delete quiere decir que está borrando y todo esto maneja RESTful aquí digamos en el ya para complementar el tema del modelo vista controlador pues detrás de todo esto tenemos una serie de cuestiones que nos soporta el modelo de RESTful y es el tema por ejemplo de la seguridad digamos que una de las principales motivaciones de utilizar un framework es cuando estamos desarrollando algún tipo de aplicativo web ya no podemos depender de inventar la rueda o de creer que podemos crear nuestras propias soluciones porque pues en el mundo de la seguridad web hay mucha cantidad de cosas que se nos pueden pasar por alto y podemos tener inconvenientes por ello entonces Rails si tiene bastante actualización y bastante core para manejo de seguridad en la web lo mismo que esto de catching que es para hacer que las páginas carguen más rápido utilizando ciertas estrategias y bueno eso es básicamente ahí listo ¿qué piensas? llegué a esta conclusión y es consiga una gema y hágase millonario ¿por qué? ahorita el desarrollo se está convirtiendo en algo distinto a digamos a escribir y a idear nuevas cosas creería que el desarrollo está sobre la o sea usted debe buscar una ya les voy a decir que es una gema usted debe buscar es un paquete de cosas que ya existan y el truco o el secreto es integrar lo que ya existe para crear un nuevo producto porque hay muchas 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 cosas que ya existen entonces básicamente Rails maneja una serie como de paquetes por decirlo así de cosas que ya están hechas entonces si quiero un sistema autenticación si quiero digamos un álbum de fotos si quiero un álbum de música etc y todo eso se empaqueta en algo que se llaman las gemas entonces hay un directorio bastante grande ahí ustedes lo pueden ver en rubygems.org ahí ven todas las gemas que existen y esta otra de rubygems.toolbox es porque ustedes pueden digamos ahí ustedes buscan según la aplicación que quieran digamos por ejemplo para ustedes los de Catastral entonces ustedes quieren hacer una aplicación que digamos hay una gema interesante que se llama geocoder entonces esa gema lo que hace es que usted le dice el nombre de una ciudad Nueva York con solo colocarle el nombre esa gema ya le trae la actitud y longitud o al revés se le coloca una actitud y longitud y él le dice en qué ciudad está esa misma gema también le puede decir dada esta la actitud y longitud dígame que hay a 20 metros a la red eso sin necesidad que se haga una sola línea de código o sea simplemente escribe como geocoder get tal cosa ya no tiene nada más que hacer entonces digamos que una de las reflexiones es esa es básicamente más que desarrollo integración búsquese la gema para todo ármelo y véndelo y ya en eso estamos listo aquí ya lo vamos a traer una materia ya práctica y es yo diría como la de BluePill o de RedPill y es por lo siguiente les quiero mostrar cómo qué tan rápido se puede llegar a hacer una aplicación en este caso el ejemplo que quiero hacer es un CRUD que es simplemente una tabla en la que pueda almacenar datos en Red se puede hacer en cuatro comandos y ya tenemos una aplicación digamos una agenda telefónica la hacemos en dos segundos acá con unos comandos entonces yo diría que la BluePill es la forma rápida y RedPill lo vamos a hacer como espacio para entender qué es lo que Ruby está haciendo qué es lo que Rails está haciendo por debajo y cómo cómo lo está haciendo para que ustedes vean digamos como el poder que tiene listo entonces acá vamos vámonos a entrar en batería bueno les voy a mostrar rápidamente para crear una aplicación si quiere una aplicación entonces lo único que voy a hacer es lo siguiente bueno vamos a sacar al escritor y entonces le digo Rails New la aplicación entonces Glute ya lo otro que tengo que hacer es voy me meto en la carpeta Glute y ahí está toda la serie de scripts y de cosas que hacen que mi aplicación esté arriba ya con eso ya tengo una aplicación lo único que tengo que hacer es un Rails S para correr el servidor esta es la aplicación en el Brice El ya, digamos, por defecto Ya está manejando una URL Ya está manejando una O sea, digamos, como un controlador Que es el que maneja el request Le está mostrando el HTML, etc. Ahora hagamos Yo tengo un ejemplo Que fue el que hice Trabajado a mano y es Generar un Un programa para un to-do list Para hacer check De tareas que no tenga Pero vamos a hacerlo de la manera rápida Entonces aquí simplemente le digo Raise a scaffold Entonces le digo el nombre de mi modelo Entonces le diría tarea Entonces es que tendría una tarea Yo le diría la tarea tiene un nombre El nombre es un tipo de dato string Tiene una fecha de vencimiento Fecha de vencimiento Esto es de tipo date Una fecha Que otra cosa Podría decirle si está Si está completo O no está completo Completo O no completo Entonces es un tipo Dolly Que otra cosa más Le podríamos agregar Bueno, alguna nota O alguna adicional Entonces ¿Qué fue lo que pasó con este comando? Es lo que me está generando Es todo el HTML necesario Y todo el código necesario Para que haga una tabla Que me permite guardar tareas Y no más ¿Sí? Por defecto El ambiente de desarrollo Maneja una base de datos Es el Qlite Si ya está en un ambiente de producción Lo único que tiene que cambiar Es un archivo de configuración Y listo Ya le dice Quiero mi base de datos Ya no la quiero en el Qlite Si la quiero en MySQL Pues la quiero con Postgres Ahora La nueva versión de Rails 4.1 Me permite interactuar Mucho más Con tipos de datos De Postgres Que es bastante interesante Listo Modificaciones que tenga que hacer Muy sencillo Bueno Hay una única cosa Que debemos hacer El D Y es esto Lo que hicimos fue Generamos todo el código El HTML Pero lo que tenemos que hacer Es crear la base de datos Y ajustarla Para que nos guarde la información Y así con este comando BreakDB MakeRate Listo Otra cosa BreakRateBase Que le voy a mostrar Aquí básicamente Lo que me va a mostrar es Que URLs tengo disponibles Entonces Lo que él hace es que Si uno dice Digamos Locahob Locahob 3000 Slash Tareas Él me va a llamar Al controlador Index Del Perdón A la acción Index El controlador De tareas Entonces le vamos a decir Que nuestra página principal La va a controlar El controlador Tareas En su método Index Esto lo hacemos Acá Vamos a mostrar Ustedes van acá A aplicación App Y dan cuenta Que acá tenemos Un controlador Y ese controlador Se llama tareas control Este es lo que nos maneja Digamos Todo el Este es todo el código Que nos maneja Por cada una De las De las URLs Por ejemplo El index Ahora sí El index Lo único que me trae Es todas las tareas Que tengan O sea Estoy listando Las tareas Que tengan En el momento En el sistema Listo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Tenemos que definir Simplemente una ruta Una ruta Por defecto Eso lo hacemos Acá en la configuración Simplemente lo que vamos a decir Es Como era que decía Decía Tarea Index Tarea Index Tarea Index Este sería El de nuestra aplicación La aplicación principal Listo Entonces ahora Vamos a actualizar acá Listo Creo que no sirvió Cada vez que hagas un cambio Tienes que ser el servidor O lo reinicies Sí Hice 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 Hay un tema ahí Y es el siguiente Ciertos cambios No necesitan que reinicies El servidor Puedes hacer Puedes estar trabajando En vivo Te pasas a la aplicación Y ya tienes Ahí Como tal El cambio Pues digamos Este tipo de cambios Es más por ejemplo Si cambias el modelo Digamos Si agregas una nueva columna O si Alguna cosa Pero digamos En temas de De controladores O de forma en la que traigas Los modelos Tiene complicación Entonces bien Una Una tarea Listo Nombre Una tarea O Tarea por hacer Acá le digo La fecha de vencimiento Completo Nota Tengo una nota Pero tendrías que estar En red Listo Y con esto acá Puedo ver Quiero ver la nota Pues acá está la nota Si quiero editarla Entonces la edito Le digo Si está completo Utilizar Si quiero borrarla Entonces me dice Que está seguro Voy a hacer Lo que voy a Aquí Para que no salga No me tiran más allá No sé Vamos a Borrar Ok Ya Con eso tenemos Entonces Si nos vamos Un poquito más allá Digamos Si nos iríamos Fuera Del objetivo De la charla Rails Este es el ejemplo Básico Y digamos Que sería Como el Como el demo De Que tan rápido Hacer algo Un Rails Entonces Este es un CRUD Yo a este CRUD Le puedo agregar Que una tarea Está en un grupo Entonces puedo empezar A crear relaciones ¿Sí? Eso se hace a través Del modelo Y ya vamos a empezar A navegar Sobre el código Que es lo que está Haciendo cada cosa Y eso Entonces Si ustedes se dan cuenta Ya lo hice En menos de nada ¿Sí? Entonces Esa es precisamente Digamos Una parte Que es la realidad Y es que yo puedo Empezar a hacer Un mockups O mockups O maquetas Para mostrarle al cliente Algo Decirle Mire Su aplicación Va a funcionar así Entonces usted Le va a meter acá Estos datos Le va a meter esto Si esta es la fecha Esa es una de las cosas Les voy a mostrar Una aplicación Que hice Pero la hice La escribí desde cero No utilizando Scafolding Ese método Que les mostré Se llama Scafolding Me dicen Si estamos fuera De cliente Bueno Vamos a Todo list A raise Eso Ah bueno Quería yo Enfocar también Otra cosa En raise Y es que Ahorita el desarrollo Está bastante orientado A un tema Y es el tema Del versionamiento El tema De control de versiones El tema De branching Etcé Solo para mostrarles Voy a regresarme Al ejemplo De Google Si Ahorita estamos Trabajando bastante Bastante Con Git Entonces Si usted se encuentra Bueno Aquí hice yo La Hice Quinto La aplicación Entonces Acá lo único Que Voy a iniciar En mi repositorio Que le digo Voy a mirar El listado En el repositorio A ver Tengo todos esos Digamos Todos esos Archivos Que no están En el repositorio Digamos que Una de las Una de las Cosas aconsejables Es que cuando Estamos realizando Código Mantengamos un versionamiento Incluso es local Esto no está En internet Ni necesito internet Para ello Entonces ¿Por qué? Porque yo estoy Empezando a trabajar En algo que Bueno Les voy a decir ¿Cómo es el nombre? Features Features Que es lo que Digamos Como en la Terminología Desarrollo Es Lo que se maneja Entonces Estoy trabajando Sobre un feature O una característica De mi aplicación Entonces De pronto Hago algo mal Y no lo guardo En un versionamiento Entonces El control Z No funciona También Entonces Debo estar Como Seguir Como un proceso De desarrollo Bastante Estricto Por decirlo así Entonces Si hago un feature Creo un branch Y les voy a mostrar Esa parte De los branch Que es interesante A ver Que lo vieron Y es Bueno Entonces acá Simplemente le digo Aquí Que me agregue todo Entonces Voy a clic Status Entonces me dice Listo Tienes todos estos Nuevas Chaves para agregar Le digo Keep coming Ya te digo Este De mi primer Coming Listo Entonces le digo Beats Status Nuevamente Dice Listo No tiene nada Porque ya está Yo Yo me hice Un Alias En bash Para que me mostrara El log De De Así Entonces ahí Tenemos Un coming ¿Sí? Digamos que vamos a Trabajar en un feature Sencillo Vamos a trabajar En un feature Sencillo Y es De aquí Checkout Menos B Cambiar el título Cambiar 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 No puede tener Espacio Listo Entonces aquí Ahora ¿Qué fue lo que hice? En la línea de desarrollo Tengo mi aplicación Y voy a trabajar En una nueva característica Entonces hago Hago otro 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 Digamos como Otro brazo A la línea principal De desarrollo Entonces Si alguien está Trabajando con lo que Acabamos de crear Y hay un desarrollador Que está empezando A desarrollar Alguna característica Adicional No afecta La línea de producción Solo cuando ellos Cree que Lo que hizo Está correcto Lo que hace Es que pega Las dos líneas Y sigue La línea de producción Entonces esto es Una de las cosas De la metodología Agile Que se está trabajando Mucho Entonces vamos a Vamos a cambiar Bueno Primero que queremos cambiar Y cambiamos el título Entonces Acá lo mismo Lo cambiamos Este mismo Acá creo que hay Algo que es mal Listo Entonces vamos a cambiar Eso que dice Listing tareas Entonces Sin saberlo De donde Podríamos cambiar Ese título Podemos seguir Digamos como La jerarquía Que tiene Rails para eso Y entonces Vamos acá En la aplicación Vamos a las vistas Y en las vistas Ah ok Tenemos tareas Y entonces miramos Que Digamos cual es La acción Que estoy vanderizando En este caso Sería Inex Y por acá Dice Listing tareas Le digo acá Esto Esta son Esta es Listo Si nos Si le vamos acá Le digo aquí Estadios Ah Si listo Usted modificó Ese Ah bueno Tú querías ver Tú querías ver Si necesitaba Reiniciar el servidor No lo necesitaba Iniciar Para este caso Entonces acá Simplemente Voy a hacer El commit Sobre Sobre eso Cambio de título Listo Entonces acá Simplemente le digo Log Ahí tengo Mis dos commits Git branch Estoy sobre El cambio de título Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que me voy a pasar Al branch principal Y le voy a decir Que Lo que haga es que Lo que haga es que Es que si le puso un nombre Claro No cambiar título Si no No cambiar Ah Titlo Si Titlo Titú Titú Ah otra vez Telo Ya Entonces eso fue lo que Ahí con esa operación Que hice fue Creé un nuevo feature Lo modifique Y vuelvo Y lo pegué En la rama principal Y no es más ¿Y cómo se ve el archivo? ¿El archivo? No, no No se ven los cambios No se ven No se O sea Digamos ¿Cómo para visualizar esto? Creo que hay unas Hay un comando en git Que le muestra a usted La línea de desarrollo Y le muestra los branches Es gif Gif color Gif qué? Gif color Gif Color 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 Ah así O así Gif color Pero No 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 Si Le muestra uno Digamos que Esta clase de cosas Para que la trabajen En github Entonces en github Ustedes hacen el push De proyectos como este Y empiezan a trabajar Cómo hacer el commit Cómo quitarlo Cómo reversarlo Etcétera Listo Vámonos un poco más adelante A lo que les quería mostrar Creo que acá tengo el servidor corriendo Lo voy a parar Y acá les vamos a ver Tu list que dice Erase Ahí está Esta es una aplicación Que hice Acá simplemente lo que hace Es crear una nueva tarea Acá automáticamente Por decirle a Reyes Que esto es un tipo de dato Fecha Entonces puedo colocar la fecha Del cimiento Y listo Acá Le puedo decir Complete la tarea Y él lo que hace Es que la La raya O retome la tarea Quiere borrar la tarea O sea que la borra Etcétera Entonces Vamos Vamos a irnos Dentro de esa aplicación A ver qué es lo que tiene Y cómo fue que se hizo Entonces Bueno Entonces Básicamente Una Una Aplicación de Reyes Tiene digamos Bueno Tiene una cantidad De folders Que tiene Que manejan diferentes cosas Digamos que lo principal Son los controladores Entonces acá tenemos El controlador De esa tarea ¿Sí? Aquí Los modelos Entonces De qué se trata De esa tarea ¿Sí? Que otra cosa Tenemos Las vistas Que es donde tenemos Que es donde tenemos Digamos Toda la lógica De las vistas Acá Entonces Vámonos Les voy a explicar Algo muy sencillo Y es El método Index Bueno Antes de eso Antes de explicarles Les voy a mostrar ActiveRecord Cómo funciona Interesante Que tiene Para crear Digamos en vivo El 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 Orem Acá lo único que le digo Es Raids Console Consola de Raids Entonces lo que hace Es que Todos los Todos los modelos Que existen Ya hay una Ya hay una Hay un objeto Que mapea La tabla Entonces digamos Yo tengo acá Algo que se llama Tarea Le digo Quiero que me dé Todas las tareas Todas Todas las tareas Tareas Le digo Tarea All Y acá ya me saca Él Si se dan cuenta Él ya me saca El SQL Para consultar La tabla de tareas Y él me dice Le puedo decir también No Quiero que me dé Las tareas Donde Donde Completo Donde completo Sea igual a True Y dice Ya me trae acá Él me empieza Él me empieza a traer Las tareas Que cumplen En esa condición O le digo Tráigame Tráigame Todas las tareas Por ejemplo A ver si Listo Si Todas las tareas Pero tráigame Las primeras Dos Entonces Él ya me está creando El SQL Automáticamente ¿Si? Eso es lo que yo hago En las vistas Entonces Acá lo que hice fue Tengo una Tengo una Mucho mejor Listo Entonces Digamos en el método New Entonces acá lo que le digo es Perdón En el index Le digo Tráigame Todas las tareas Eso como se va a ver En el controlador Acá Todo lo que el controlador Le pasa a las variables Transparentemente Se las pasa a la vista Entonces Si ustedes se dan cuenta Acá dice Tareas Tareas ¿Qué tenía yo acá En el controlador? El controlador ¿Qué tenía? Tenía Tareas ¿Si? Si yo colocara Digamos Mi mensaje Entonces Ese mi mensaje Estaría Se puede ver acá En la vista Vamos a ver Vamos a ver Si puedo quedar acá Digamos que Algo que tiene Algo que tiene Raze Es Para Encontrar Cualgo Raze Dentro de la vista Se hace Con este Con esta Sintaxis Entonces Tienen que hacer Como el PHP En este caso Para Raze Con eso Ya tenerían Lo que El mensaje Que colocamos En el controlador Ya lo inyectamos En la vista Probémoslo Listo Entonces Vamos a hacer acá Otra cosa ¿Cómo debería funcionar? Acá están Hola Entonces Imagínense Lo que puede llegar A hacer Desde la parte Del controlador Entonces uno podría Hacer una serie De hacer una serie De cálculos O traer información De cierto tipo Y simplemente Lo que hago Es que la Otro campo ¿Qué es lo que tiene Interesante Esta parte De Bites? Si ustedes se dan cuenta Dice Total tareas En el sistema Dos Tareas completas Dos Yo podría Retomar la tarea Y decir automáticamente Tareas por completar Una ¿Cómo hago eso? No tiene nada de raro Simplemente lo que le digo es Las tareas completas Denme todas las tareas Donde completo sea igual a true Y cuéntenas Entonces eso me da un número Tareas incompletas Entonces donde completo sea igual a true Y cuéntenas Listo No es más Es lo único que tiene Es lo único que tiene raro Acá Ahora veamos Este es el Este es Este es un integrador de Ruby Bastante interesante Que lo que dice es Por cada una de las tareas Entonces Muéstreme una tarea ¿Qué es lo que yo tengo? Miren esta parte Para Esta parte que dice Completo Sí o no Entonces aquí le digo Si la tarea está completa Si completo es igual a true Entonces ponga sí Si no Ponga no Esto es un Esto es un estilo de if Raro Pero funciona ¿Qué otra cosa? Si Acá le digo Para el botón Para el botón Submit Si ustedes se dan cuenta Este es un botón Este es un botón Que dice Completar O dice retomar Entonces que es lo que yo hago Le digo Si la tarea está completa Si no fue completada O sea si fue igual a falso Entonces colóqueme Completar Si no Entonces coloque Retomar ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tenemos? Así raro Y en las vistas Lo que nos Ah miren Un ejemplo Esto ¿Qué pasa si no tuviera yo tareas? Te puedo probar Todas las tareas O sea que me dicen Ey no tenemos tareas ¿Sí? ¿Cómo lo saqué? Le digo listo Si 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 El contenido de las tareas Es igual a cero Entonces coloque Ey no tenemos tareas Si no Entonces no pongan ¿Sí? Entonces digamos que Si ustedes se dan cuenta La forma de desarrollo En esto es muy Es muy como Muy creativa Y Uno simplemente Ah pues como se diría Contar Tal cosa Listo Acá nuevamente Voy a generar Una nueva tarea Listo Otra cosa rara Si ustedes se dan cuenta ¿Cómo ¿Cómo lograría yo ¿Cómo lograría yo Tachar Esta tarea Sin nombre? Entonces ¿Qué es lo que hago? Que Le coloco A ese A ese A esa Fila En la tabla Le coloco una clase Entonces le digo Clase Completo False O clase Completo True Una clase De CSS Que la encuentro acá Esa está Está en assets Estad 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 Tareas Entonces miren Completo True Si tiene la clase Completo True Entonces el text Decoration Está en true O sea que Háganle una línea Por la mitad Entonces ahí Yo le estoy colocando Una Yo le estoy colocando Un CSS Especial Para esto Lo mismo Para el vencimiento Si yo Digamos que hagamos Una tarea Vencida Entonces una tarea Vencida sería De hecho Una tarea Vencida sería Creo que acá Debería sacar Una tarea Vencida Acá Lo voy a colocar Ah no Una tarea Vencida sería Una tarea De ayer Digamos Unos días Atrás Acá me sale En rojo Como hice Para que me saliera En rojo Entonces Lo que hice Nuevamente Acá en la vista Le digo Si la Colóqueme la clase Si la tarea Está vencida Ah bueno Esto por ejemplo Esto de tarea Vencida ¿Cómo logré esto? En el modelo Entonces en el modelo Yo hago El modelo Yo le digo Listo miren Después de que Inicialice Una tarea ¿Cómo sé Si está vencida o no? Entonces Le digo Si el vencimiento Es menor O sea si la fecha De vencimiento Es menor Que el día Actual Entonces diga Que está vencida Si no Pues diga Que está viniente Listo Este código Raro ¿Qué hace? Le digo Si la persona No recoloca Una fecha De vencimiento Entonces póngale Que venza La tarea El día Siguiente ¿Sí? Date time now Más uno Él está sumando Automáticamente El día O ustedes Podrían decir Date time now Week Más uno Entonces le da Una semana más Listo Si el nombre No tiene Si el nombre No tiene Si el nombre O sea Si no tiene Ningún texto Entonces él Coloca un texto Por defecto Para que no se rompa La aplicación Básicamente Eso es lo que hace Entonces Como les mostré Acá le digo Listo Si la tarea Está vencida Entonces ¿Qué me da Cuando la tarea Está vencida? Pues vencida Eso lo convierte En una clase De CSS Entonces acá le digo Por acá Porque dice Vencida Color Red Y ya con eso Tengo mi Ya con eso Tengo mi Mi tarea Vencida Que otra cosa Rara Tenemos por acá Nada más Listo Entonces ya Para ir Concluyendo Y finalizando Raze También por ejemplo En los formularios Nos ofrece Helpers O digamos Si ustedes se dan cuenta ¿Cuál es el HTML Así más raro Que tengamos acá? El HTML Son divs Una tabla Y no tenemos nada raro Pero vemos botones Vemos links Etcétera Entonces Estos son helpers Entonces por ejemplo Este link to Él me genera Un link Una href Que me apunta A una url Entonces las urls Acá Son Son Result Las urls son Digamos Se nombran Automáticamente Raze Crea las botas Automáticamente Entonces Para crear Una nueva tarea Entonces se llama New tarea aparte Y eso lo resuelve En la url Que usted haya Definido ¿Sí? Es algo raro Digamos este Que dice Button to Ese es el botón Con el que eliminamos Que otra cosa más El form Form for Entonces Ese form form Lo que hace es que Primero Me crea Un formulario Basado en el objeto Que estoy pasando Adicionalmente a eso Ese form form Lo que hace es que Vamos a mostrar por acá Este form Adicionalmente El form Tiene Bueno eso no El form lo que El form lo que hace Él me agrega Unas variables Unos tokens Para evitar Ataques Por XSS Bueno Para evitar Ataques A los que pueda ser Vulnerable la aplicación Entonces Raze automáticamente Hace Construir el formulario Que tengo un token Que me permite eso ¿Qué otra cosa más Les puedo mostrar? Bueno Por ejemplo El botón de submit Etcé No hay así Nada raro más Digamos Les voy a mostrar Cómo se creó Este es el formulario De creación De una tarea Entonces Este por ejemplo Date fill Vencimiento Entonces le dijo Créeme un campo De tipo Fecha Yo el campo Tipo fecha Si usted se encuentra Acá Ya tiene Ya tiene automáticamente Un selector de fecha Yo no No hice absolutamente Nada para que Simplemente voy a decirle Date fill Y ya automáticamente Me sube Me sube ese widget En JavaScript Para hacer eso Listo Yo creo que Hasta ahí Les voy a mostrar Ahora Regresemos a la La presentación Bueno yo creo que ya Como lo ven ahí Resultado final Ninja Rails Ya con eso Digamos Si les despertó La curiosidad Suficiente Creo que Explorar Rails Valdría la pena Para hacer Digamos Sus proyectos Académicos Personales Es una herramienta Que nos puede permitir Muchas cosas La charla se queda corta En muchos temas Que nos ofrece Rails Básicamente Digamos que Como estaba orientada A personas Que no supieran Absolutamente Nada de Rails Nos nos fuimos A otra parte interesante Que es empezar a integrar Como les conté Entonces cojo gemas Y empiezo a Hacer un combinado A gemas Y saco aplicaciones De los hechos Sorprendentes En segundos Listo Entonces no sé Qué conclusión Qué pregunta haya Digamos La integración Ahí con Biblioteca JavaScript Bueno Básicamente Básicamente Rails Tiene dos cosas Interesantes Con respecto a JavaScript Y con respecto a CSS ¿Qué pasa En el método Tradicional? Digamos que Usted Bueno Los browsers Tienen ahora Una característica Y es que Los browsers Hacen caché De lo que Reciben las páginas Entonces Si la página Le envió El mismo título Ya el browser No va O sea Si el browser Se da cuenta Que el título Cambió Pues trae el título Si no cambió No se va Hasta allá Y saca Toda la Nueva otra O sea Nuevamente Toda la información Ese caching Permite que las páginas Estén cargando Mucho más rápido Esto a nivel De CSS O de JavaScript Que hace Reci Lo que hace Es que Coge una versión De un JavaScript Y se lo Le coloca Un Por decirlo Así Como un identificador Con un MD5 Y se lo sube Al servidor Y el mismo Se encarga De hablarle Al browser Para que haga El caching De los JavaScript O de los CSS Entonces Reci manejan Algo que se llama CoffeeScript Que es como Un JavaScript Escrito Más amablemente A mi No lo he visto Porque pues Me parece que En JavaScript No es tan difícil La sintaxis No es tan Pero ellos Con CoffeeScript Lo que quieren hacer Es Básicamente Quieren hacer Es Generarle Una estructura Como más amigable Para que lo pueda hacer En últimas Usted escribe JavaScript En CoffeeScript Y él se lo convierte En JavaScript Normal El CSS Como les decía Ustedes lo escriben En algo que se llama SAS Y él se lo convierte En CSS ¿Sí? Automáticamente Eso a nivel De JavaScript Es que creo que CoffeeScript Todo lo que usted Lo que está en script A una página En HTML El cero O sea No necesariamente Tiene que ser A base Ah sí Sí, sí Creo que sí Ahí Si tienes razón Ahí Es el plus de O sea Ellos tratan De manjar todo ¿Sí? Para que Lo importante Que no sea usted Que ellos Le convierten Sí Exacto Y de pronto Algo más Más ágil Que uno Por decir algo Con una gema Sale Y con una gema La otra cosa Sí Les voy a Digamos Les plantearía Un sistema Digamos Nos dicen No queremos hacer Un sistema De autenticación Para hacer Reservas De salas Digamos Reserva De esta sala Entonces Gemas Rápido Gemas De autenticación Que se llama Device De vice Con esa gema Usted tiene ya El modelo de autenticación Con usuarios Con roles Con passwords Con recuperación De contraseña De vía Correo electrónico Con device No más Si ustedes Quieren hacer Toda la administración De los usuarios Hay una gema Que se llama Active Admin Y con esa gema Ya usted le dice Ese modelo feo Que dice yo De las tareas Él se lo pone bonito Y entonces Le saca las estadísticas Le saca las gráficas Y no tiene que hacer Nada de código Solo como dos líneas De código No más Y ahí por ejemplo La información De bases de datos Estaba De la venta El archivo O usted tenía Una distancia Pero la información ¿Cómo? La información Como tal De la base De datos Ah no Eso estaba Les voy a mostrar Eso estaba por acá Sí, exacto Les voy a mostrar Dos cosas La configuración Es Esto Bueno Eso que Eso ahí Que dice Development SQLite 3 Eso es la base De datos Que guardó Mis tareas Con las fechas Etcétera En algún local La configuración ¿Cómo es la configuración? Entonces Es acá Entonces acá Mi entorno Por defecto Es el de desarrollo Entonces le digo Listo Quiero que me utilice SQLite ¿Sí? Pero si yo quiero Otra cosa Pues no sencillo Simplemente le digo Acá Aptador MySQLite Y tengo que agregar Las gemas Necesarias Para que soporte MySQL O Postgres O Redis O Mongo Lo que sea Una de las cosas Que tiene Race Es eso Y es que Les voy a mostrar Hay algo Que se llama El gemfile Y el gemfile Lo que me dice Es que gemas Estoy utilizando En mi proyecto Entonces Digamos por ejemplo Ustedes dicen No yo quiero Utilizar La que les decía Gem Gem Active Admin No se creó Mucho Para todo decirle Active Admin Entonces Con solo Hacen eso Ustedes luego Ejecutan En el comando Bundle Y él Me trae la gema Y ya me la deja lista Para que mi proyecto La consuma No es complicado Entonces sí Digamos que En conclusión A Rails Es una herramienta Que es muy flexible Y que tiene Muchas Muchas herramientas Adicionales Y módulos Que se pueden trabajar De hecho Hay un libro Que les recomiendo Que se llama The Rails The Rails Way Se llama así Y dice Antes de crear Una aplicación Consulte si ya Lo que usted Quiera hacer Ya existe Para Porque es que Hay cantidad De cosas En el blog A mí me pasó Que yo quería Saber Estaba haciendo Una aplicación Ahí demo Y dije Bueno Tengo Digamos La tarea La fecha De creación Entonces quiero Una columna Que me diga Hace cuantos días Se creó Entonces uno ¿Cómo haría eso? Entonces compara La fecha Con el día de hoy Y resta Y mira los días Pero entonces Posiblemente Si lo quiere En horas Entonces resta La obra Y le puede decir 1.5 días Etcétera Toda una cantidad De cálculos Inoficiosos Pues no Ya por ejemplo Ruby tiene Days ago Una función Como days ago Y usted le pasa La fecha que quiere Y se la compara Con el día actual Y le dice Si fue Hace 5 días Hace 5 minutos Hace 2 segundos Él automáticamente Ya le entrega Entonces Si básicamente Raze tiene eso En ese momento No sé Que tan aplicables Son los hosts Con respecto a Raze ¿Y cuál es la recomendación? Si Hay un Terrible problema Que era lo que les decía Digamos que Lo diferente Con PHP Es que uno Pues coge Un Apache Instala Y ya Funciona Con Raze Más complicado Pero Hay también Herramientas Que nos permiten Facilidades Entonces está Este Entonces Con Heroku ¿Cuál es el inconveniente Que tiene Raze Y con Ruby Etcétera El inconveniente Que tiene Es que Ruby Ruby es independiente De Raze Que Raze Este hecho Ruby Es diferente Algo totalmente Distinto Entonces ¿Qué pasa? Ruby avanza A su ritmo Y Raze A su ritmo Entonces muchas veces Encontramos que nos dicen No mira Es que necesitamos En el servidor Tener Raze Raze Digamos ahorita Están en la versión 4.1.6 Creo Y yo Digamos Alguien dice No necesito Raze 3.2 Pero es que Raze 3.2 Solo funciona con Ruby 1.8 Versión No sé qué Entonces Esos Combinados De gemas Ah De hecho Hasta las gemas También De versiones De Ruby Eso es una cosa Tenaz Entonces Heroku Es muy chévere Porque lo que le permite A uno es Uno sube el proyecto Y él va a Trae el gem file Y es encarga De instalar la versión De Ruby Que le sirve a uno Todo Y lo sube arriba Y lo deja Perfecto ¿Cuál es el inconveniente? Es gratis En Heroku Es gratis Subir una aplicación Pero tiene por ejemplo En bases de datos Uno no puede consumir Más de 60.000 registros O más de 6.000 registros Algo así Entonces Eso es como Para pruebas Ya pagar Heroku Vale una cantidad De dinero Yo que recomendaría Digamos En estos temas Para desplegar Aplicaciones Hostings Digamos Compartidos Como HostGate O Nohost Pues ellos Le permiten Un acceso A SSH Pero le toca A uno a mano Crear O sea Traerse el Ruby Con algo que se llama RBM O RBM También Que es otro Alternativo Le toca a uno a mano Configurar todo eso E instalar servidores Les comento el tema De los servidores Nosotros conocemos Apache Entonces para Apache Hay un mod Que se llama Mod Algo No sé si es Mod Race Estoy seguro Hay una Que en última Se llama Fusion Passenger Se llama Passenger El servidor Digamos que está corriendo Ahorita Pues Por ejemplo Una de las cosas Que me parece Como Que me resaltan Es Este servidor Fusion Passenger Inicialmente Era gratis Y era open source Y yo no sé Qué pasó Les fue muy bien Y ahora cobran Tienen una parte Que es open source Y otra parte Que es Ese Ese Es el que Le tocaría a uno Configurar En un hosting Como Con el que les comentaba Como virtual Como Bluehost O HostGator ¿Cuáles son las alternativas Que yo he probado Que me parecen Interesantes Y fáciles DigitalOcean DigitalOcean Uno tiene Un computador Virtual Para decirlo En palabras Así como Tiene una instancia En la web Etcétera Un computador virtual En 60 segundos Entonces uno En DigitalOcean Uno dice Quiero una instancia Paga 5 dólares Al mes Y ya Tiene usted Acceso a CCH No tiene firewall No tiene cosas raras Le dicen Usted tiene una caja Ya con una IP Pública Y haga lo que pueda Con ello Ellos mismos Tienen unos tutoriales Muy buenos Y Digamos Instalar Passenger En En una instancia Por ejemplo Ubuntu En DigitalOcean Es cuestión de pasos Es muy sencillo Y ahí uno Ya Se encarga Obviamente Que Digamos que Una de las críticas Que tiene Rails Es que Dicen Bueno Vamos a hacer Maquetas con Rails Pero si queremos hacer Una aplicación corporativa Ya Pongámonos Y utilicemos Scala Que es Es lo que Es lo que Dicen Pero Pues ahí Digamos que Hay cositas Digamos Por ejemplo Este Memcatcher Es algo muy interesante Para cuando tenemos Consultas De bases de datos Muy grandes Entonces esto es Memcatcher Es un sistema De consultas SQL Distribuido Entonces Como que Usted encárguese Los primeros 10 registros Yo me encargo Los otros 10 Y al final Le entrega a todo Al cliente Y no Y el servidor No se ve Como tan afectado Entonces Digamos Si Estas son Así como herramientas Que Bueno Ya pasando Ya lo último Entonces Hay algo interesante Bueno Pues alguien se preguntará Bueno ¿Entonces esta maravilla Y esto? O sea Que esto sí Sirve para algo Y en especial Para el que los compete Y es trabajo Trabajar ¿Sí? Pues esta página TopRubyJobs.com Tiene Tiene una lista De trabajos Basados en Rails O sea Posiciones que podemos aplicar Muy interesantes De trabajo Incluso remoto En Mountain View Por ejemplo Cosas así Muy interesantes Y como Como Rails Está Bueno Digamos que todavía No lo están utilizando mucho O sí lo están utilizando Pero quien lo utilice Y quien lo conoce Cobra una cantidad De dinero interesante Es Valdría la pena Meterse ahí Les recomiendo mucho Bueno Creo que me lo coloqué Hay una web Que se llama RailsCasts Así se llama Bueno RailsCasts Que es un Es una web Que tiene videos Como de 10 minutos Cada uno De diferentes temas Entonces le dicen Bueno quiero aprender Voy a hacer un formulario Dinámico Con jQuery Ahí está Ahí está el video Para aprender Ruby Entonces Ruby Learn Code The Hard Way Para aprender Ruby Esta entrevista De Yukihiro Matsumoto Sobre 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 Ruby Ejemplos de código Que yo tengo por ahí En mi repositorio Para que lo vean La aplicación De las tareas de hoy Y listo Creo que eso es todo Gracias 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 Gracias